Ecatepec, México. Guión la tarde del martes una unidad de la línea 1 del Mejibús Chucó contra la base de un puente peatonal en las inmediaciones de Santo Tomás Chico Nautla. El aldo es de 17 personas lesionadas. El fuerte impacto dejó al operador prensado, y luego de varios minutos finalmente pudo ser rescatado por los socorristas. ¿Cuáles son las 17 personas? La empresa dio el carril confinado, y golpeó al vehículo articulado con número económico 63, perteneciente a la empresa Transmasivo, empresa operadora del sistema Mejibús 1, cuando circulaba con dirección a Ojo de Agua en el municipio de Tecamac. Al intentar esquivar al taxi, el operador perdió el control de unidad de transporte público, y terminó estrellándose contra la base del puente de concreto, a unos metros de la estación Cuauhtémoc Sur. Policías municipales y estatales resguardaron la zona mientras los bomberos y rescatistas realizaban labores de rescate y remoción de escombros. Las redes sociales reportan CDMX esto lo que debes saber sobre el corte de agua en la CDMX.